...y claramente esta ley viene a favorecer un facilitario. Y lo segundo, que es otro objeto de controversia, es si, si, un bolista que tiene una especie argentina y que estaba con la jurisdicción estadounidense, el cambio de domicilio en pago complica el cambio de jurisdicción. No necesariamente complica, con lo cual queda a la mitad de la posibilidad de jugar. Ahora, son los dos factores claves en este tema. Permitir el pago a aquellos bolistas que están fuera de la jurisdicción estadounidense, con lo cual se estaría tratando de cumplir con una cuestión evidente y que no era la extralimitación de ingresa como juez, la implicación de su pago, que tuvo este protocolo y probablemente se ha permitido. Y en segundo lugar, permitir a aquellos vendedores de bolos bajo condivisiones estadounidense cambiar solamente el domicilio en pago, siendo voluntarios. Esta es la apuesta, esta es la defensa del proceso de reestructuración. No podemos pagar en Nueva York, vamos a pagar en Rosario, vamos a pagar en Francia, o vamos a pagar en donde aquellos bolistas que han llegado acá que juegan a constituir un judicial en la CERN. Este es el objetivo de la ley, es una clara señal y una ley emitida por el departamento argentino para defender el proceso de reestructuración, para mostrar que Argentina paga y para mostrar que tenemos voluntad de pago. Es nada más y nada más que eso. Por eso es razonable, por eso es razonable ser apoyado por un voto masivo. Porque solamente eso, salvo que alguien piense, y tal vez el amor no lo diga, que este proceso de reestructuración es malo, que este proceso de reestructuración es negativo. Y lo más grave sería que alguien piense que este proceso de reestructuración es negativo porque liberó los condicionantes del Estado, porque liberó al Estado, que destituyó al Estado con una herramienta con la cual los sectores populares que siguen en el gobierno pueden realizar políticas públicas. Eso sería lo más grave. Eso sería lo más grave. Y lo digo que sería lo más grave. Porque hemos escuchado propuestas de desfinanciamiento del Estado. Hemos escuchado propuestas de reducir los tributos, los impuestos más progresivos de la recuperación argentina, como los derechos de exportación y el tributo para ganancias. Hemos escuchado hasta el paro propuestas de inducir un ajuste monetario fiscal. Lo hemos escuchado. Ahora, está en boca de muchos presenciados la cuestión de la sobrevisión monetaria como forma de desfinanciamiento del Estado, la cuestión del exceso de presión tributaria como un mecanismo que frena el accionante de la economía argentina. Cuando escuchamos eso y cuando vemos una oposición extremadamente dura con un proyecto que en definitiva es ampliar las posibilidades de la economía argentina de cumplir con sus compromisos externos, porque esencialmente en esta ley es solo esto. Lo que nos encontramos es discusiones de fondo sobre el proceso de reestructuración de deuda, discusiones de fondo sobre la liberación del precio de la deuda sobre el Estado y discusiones de fondo sobre los mecanismos de la administración de la política económica argentina. Y esto me parece que sería bueno sincerarlo en este precinto, sería bueno decirlo, sería bueno declararlo. La Argentina ha generado un debate a escala planetaria, defendado en parte por la resolución de las Estados Unidos de ayer, sobre lo que supone un ataque especulativo contra un proceso de reestructuración de deuda que hay que seguir y cumpliendo.